Depende de lo de Alianza, ya puedo jugar por el tema del pase, pero es el tema que no ha podido jugar ni un refuerzo, el tema contractual de Alianza. Claro, o sea, el pase ya llegó a Alianza a Lima. Sí, ya se arregla eso y ya puedo jugar el fin de semana, ahora depende de Alianza. Claro, que pague la deuda para que pueda jugar como refuerzo. Pero por eso, no sé qué temas son, pero como no ha podido jugar ni un refuerzo... ¿Cómo te sientes tú? Una espera larga, que tiene la chance de jugar en Alianza por fin. Por eso, por ese lado feliz, así que lo único que quiero es jugar luego por Alianza. ¿Y en un momento difícil que el club te necesita? Sí, ojalá yo venga a apostar un granito de arena como los demás compañeros, así que esperar que lo pueda hacer así. ¿Hay un mensaje para tener en este momento, que no es tan difícil, pero al club le quitan los puntos, o juegan sin refuerzo, no hay plata? No, por eso, de esperar que se solucione lo antes posible todo, porque Alianza es el club más grande acá y no se merece estar pasando esto. Así que, el hincha siempre es uno agradecido porque siempre nos están apoyando en todos los estadios. Y eso uno lo ve, yo ahora que lo veo afuera, veo que en todos los estadios va mucha gente. Entonces, eso se gusta al jugador, así que esperar que le podamos retribuir con triunfo. Y ojalá, como te digo, se arregle lo antes posible. ¿No te arrepientes de estar en Alianza con todos los problemas que pasan? No, no, yo sabía que estaba en estos momentos, pero me vine acá al club más grande, entonces, como te digo, esperar que pueda aportar como lo hice allá en Chile. Perdón, ¿te han dicho algo de si vas a poder jugar el fin de semana? No, le estoy comentando que ya puedo jugar por el tema de FIFA, pero ahora ya depende solo de Alianza. Así que, si Alianza arregla los problemas contractuales que tiene, ojalá pueda jugar. Conversarnos con Jonathan, otro jugador que también ha ido al exterior, le dice que cuando conversó con el presidente le pintaron otra cosa. Y que la realidad, diferentemente, distorsiona mucho lo que pasa acá. No, por eso te digo, que uno sabía los problemas que tenía, pero tampoco sabíamos eso del tema contractual, que no podía jugar ni un refuerzo. Eso no lo sabía, pero bueno, ya estamos en esta y ahora hay que esperar. Por eso te digo, ojalá se arregle esta semana y podamos jugar el fin de semana. Si no se arregla, ¿tienes pensado tomar alguna decisión o vas a respetar acá? No, no, no. Yo ya lo hablé con mi representante, no, no. Tengo que esperar porque ya me habilitaron por jugar acá, por eso te digo, pero se tendría que arreglar, yo creo, en estos días, para el bien de Alianza y de los compañeros de todos. ¿Tenemos un hombre de Chile que la U.Católica iba a iniciar una demanda contra tu persona y contra Alianza? ¿Qué decirte de eso? No, si ya está, ya el juez me ha autorizado ahora, me dio el permiso provisional, la Católica puede hacer lo que ellos quieran. Nosotros ya lo hemos dicho, estamos peleando el derecho de la Clausa que no se respetó y ahora el 28 es el juicio allá en Chile, así que de esperar que salga todo tranquilo. No habría problema para que pueda, por ese lado, por allá. No, ya, no, ya me llegó el paso. Se ha llamado a él.